Llénanos de ti, ven liberanos. Hay un poder que sana y que santifica. Es el Espíritu Santo de Dios y está presente aquí. Hay un poder que sana y que santifica. Es el Espíritu Santo de Dios y está presente aquí. Llénanos de ti, ven liberanos. Y transformanos, Espíritu Santo, haznos dignos de nuestro Señor. Llénanos de ti, ven liberanos. Llénanos, y transformanos, Espíritu Santo, haznos dignos de nuestro Señor. Hay un poder que sana y que santifica. Es el Espíritu Santo de Dios y está presente aquí. Llénanos de ti, ven liberanos. Llénanos, y transformanos, Espíritu Santo, haznos dignos de nuestro Señor. Llénanos de ti, ven liberanos. Llénanos, y transformanos, Espíritu Santo, haznos dignos de nuestro Señor.